mucho, ¿no? Porque a otros ni siquiera eso les han dado. No es muy poco dinero para una campaña de este nivel. Mira, me dicen que ya está en la línea telefónica, vamos a preguntarle. Irma Dionisia Olguín González, muy buenas tardes, agradezco el que nos tome la llamada. La agradecida soy yo, muchas gracias por tu llamada, Eduardo. ¿Cómo te ha ido en estas lides que tú, obviamente de ama de casa e impuesta a las cosas de los ciudadanos, no te habías metido en esto de la política? ¿Con qué te encontraste? Híjole, me encontré con muchos seres humanos muy diferentes a los que yo pensaba, que bueno, yo realmente lo he estado visualizando a base de todo lo que me han dicho mis vecinos, todas las quejas que he tenido acerca de que pues les han dado tarjetas, no les han depositado, de que a muchas personas les deben los proveedores, no les paga la delegación. Bueno, tú ahorita lo acabas de decir claramente y bueno, no es algo que yo tenga que decirlo o que esté destapando, ¿no? Claramente se ve en esto y pues es triste, es triste ver que bueno, que manipule más el dinero y el poder a los seres humanos que otro tipo de cosas. No es triste para mí ver todas estas cosas, sin embargo estoy al pie de cañón. ¿Y cómo te ha ido con tu campaña? Porque nos habían comentado que de los recursos que se habían asignado para las prerrogativas de tu campaña no te habían llegado. Pues mira, yo me enteré que tienen que dar, tenían asignado para mí dos millones cuatrocientos mil pesos, dos millones doscientos mil pesos, algo así, para lo que son los jefes de gobierno de la delegación Cuauhtémoc. Yo realmente pensaba que, no menos que me lo fueran a dar, pero pues a lo mejor sí lo reparten en spots publicitarios, en lonas, en campañas, en campañas de bardas, como bien lo mencionabas ahora. Sin embargo, también lo mencionaron, de que le dan prioridad a otras personas. Sin embargo, pues, la Cuauhtémoc es la corona, ¿no? La joya de la corona. Realmente aquí necesitamos, pues, muchas cosas para poder hacer campaña. Y así, de esos dos millones y tantos mil pesos, ¿cuánto te han participado a ti? O sea, ¿con qué cantidad has contado para poder hacer tu promoción? Ay, con diez mil pesos. Me da mucha pena decirlo. ¿Diez mil pesos ni siquiera para comprar una barda? Pues no, realmente yo no tengo bardas porque no tengo para ponerlo. Yo lo único que he hecho es, pues, contar con el apoyo de la gente que bien me ha podido dar algo, ¿no? Pero no, realmente nos dieron, bueno, a mí me dieron diez mil pesos. Y yo tengo entendido que a mucha gente, a muchos compañeros también les dieron diez mil pesos, que fue lo único. El partido nos dice, o se justifica diciendo que el IEDF es, le dieron muy poco dinero al partido, porque se divide el dinero en cada partido. Si es el PRD le dan mucho, si es el Morena le dan tanto, al PRI tanto, al PAN tanto, pero no es la misma cantidad a cada partido. Entonces, es algo muy injusto. Pero eso es para sus gastos administrativos, lo que es la cantidad que suministran para las campañas, pues ya están definidos cuánto le va a tocar a cada uno de los candidatos, ¿no? Así es, eso es lo que yo tengo entendido, que desde diciembre, enero salió esto, ¿verdad? Entonces, pues mira, realmente... Pues hay que ver si no le hacen como los del verde, ¿no? Que por lo menos los dirigentes tienen tres Lear Jets para irse de vacaciones a donde les da la gana. Aquí hay que checar si los del Partido Humanista, de repente, no nos salen con las Homer, los Lear Jets, y los departamentos en Estados Unidos, ¿no? Pues mira, en realidad eso yo no puedo decir nada. De hecho, me preguntaron hace poco en un debate los que me estaban, los tuiteros, que por qué no nos apoyaban a nosotros el partido. Y yo les decía, pues pregúntenles a ellos. Yo realmente, pues hago lo que puedo con lo que me dieron. O sea, realmente no, no he hecho grandes cosas, ni pueden verme en comerciales, ni pueden verme en espectaculares, ni puedo regalar playeras, ni tantas cosas porque no lo tengo. Como me dieron diez mil pesos y me dieron veinte playeras. Candidata, te saluda Juan Carlos Sárraga. ¿A qué candidato le están dando prioridad y de qué delegaciones en tu partido? Mira, no se enfocan precisamente a las delegaciones. Se enfocan más a los gobernadores, como que están dándole un poquito más de prioridad a los gobernadores. Yo realmente no te podría decir exactamente a quién es, puesto que estoy más ocupada en ver los problemas que tengo ahorita y atendiendo a la ciudadanía de mi demarcación. No podrá contestar exactamente eso. Simplemente sé que es a gobernadores. Y el día de hoy, ¿qué opinas de la encuesta que sale de la Universal, donde pues ya marca que Ricardo Monreal va a la cabeza, José Luis Muñozoria en segundo lugar y todos los demás? Pues mira, yo creo que sí es muy real, porque yo he andado en la campaña y me doy cuenta de las grandes quejas que tengo de las personas que me dicen que están cansadas de este gobierno, de este gobierno del señor Alejandro Fernández, donde pues en realidad no les ha cumplido. Ha ido a mercados y me dicen es que vino nada más a campaña y ya cuando votamos por él ya no regresó. Me encuentro personas, proveedores, que les han vendido a ellos también muchas cosas y que no les han pagado. Me he encontrado los viejitos, las personas que tienen hijos que les dieron tarjetas para becas, tampoco les han depositado. O sea, todo ese tipo de cosas tiene a las personas muy desilusionadas. Tiene a las personas, y no nada más con el partido, yo creo que en general con el gobierno, ¿no? Entonces, es difícil también pensar que van a ir a votar, porque realmente dicen, ¿para qué vamos a votar si nada más nos mienten? Nos dicen cosas que no van a cumplir, nos dicen que nos van a dar vales de despensa, vales de medicinas, vales de tantas cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor esos vales que nos dan de esas medicinas son de farmacias, de familiares de ellos, ¿verdad? Como ya sabemos. En todos lados se cuesten las habas, ¿no? Ya no hay ni para dónde voltearle. Irma Dionisio Olguín González, ¿qué te parece que la próxima semana, que ya viene prácticamente la cercanía de la veda electoral, antes de que se dé la veda, vemos qué es lo que estás haciendo y platicamos sobre cómo cierra esta campaña en la delegación Cuauhtémoc. ¿Qué te parece? Eduardo, me parece muy bien, pero antes que nada quiero por favor decirles a todos, toda la ciudadanía, todos los que nos escuchan, que mañana, lo que es mañana, sábado y domingo, vamos a tener un evento masivo en el Ángel de la Independencia. Pero este evento está padrísimo, muy bueno. Que te acompañen. Es una feria de la salud. Mañana, Ángel de la Independencia, ¿qué hora? Ese va a empezar desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. De 10 a 7 de la noche. Todos los días viernes. Pues ya les dimos la información. Mañana, de 10 a 7 de la noche. Visita Orfeón.com y conoce todo.